Y esta es la quinta generación, la espectacular All News Portage. ¡Vamos a verla! Esta nueva generación es más grande. Opuestos unidos. Cuatro subidos GDI. El clúster de instrumentos digital es de 12.3 pulgadas. Y ahora aprovechando que estamos en la carretera, vamos a probar los diferentes sistemas de seguridad. Los invito a conocerla a través de kiaonlinestore.pe Yo soy Jaime Gabaldoni. Los veo muy pronto. Kia. Movement that inspires. ¡Gracias!